Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a estar probando el nuevo lanzamiento de la marca de Saison, que es su plumón para cejas. Quiero comenzar, pues, obviamente mostrándoles este producto. Este es un plumón, pues, es un producto dúo, porque no es un plumón dúo. De aquí trae el cepillo de este lado. El cepillo es de silicón, chicas. Es totalmente de silicón. Y del otro lado trae el plumín. El tono que voy a estar utilizando yo es el tono Dark Brown, pero hay cuatro tonos más. Por aquí se los voy a estar dejando para que ustedes chequen los tonos que hay. También les voy a estar dejando por aquí el precio. ¿Qué es lo que nos promete este, pues, este producto, este nuevo lanzamiento de Saison? Les voy a leer un poquito. Dice que va a rellenar las cejas pelo a pelo, que es de larga duración de hasta 16 horas, que no se corre, y pues prácticamente es un efecto microblading el que te va a dejar este productito. Así que, pues, bueno, vamos a estar ocupándolo. Me voy a sacar, como ya saben, más a la cámara. Ahí está. Y listo. Ahí ya se puede ver. Entonces, les vuelvo a mostrar el producto. Ahí está el cepillo, como les comento, es de silicón. Ajá. Y, pues, ahí está el plumín. Ahorita vamos a checar. Entonces, pues, bueno, yo lo he visto en algunos, pues, videitos en TikTok. Y lo que hacen es que primero lo fijan con un jaboncito o algo así como el que yo tengo para las cejas. Entonces, voy a estar haciéndolo igual. De hecho, esto lo vi en el TikTok de la página de Saison. Y, este, hijo, le quiero decirles que el cepillito viene bastante como aguadito. Vean. No es como un cepillo duro. Pues, entonces, voy a checar. Y, de entrada, el cepillo siento que... No me ayuda como que a parar tanto las cejas. Sí la para. Ahí está. Pero no como a mis cepillos que estoy acostumbrada. O sea, como que más dura la cerda, más, este... Pues, si es de silicón, obviamente. No es... Es más... Sencillito. Entonces, no, ya. Ya la está comenzando a parar, chicas. Hay que tenerlo como práctica. Ahí está. Ahí está. De este lado, ya la fijé como con el jaboncito o la cera que estaba ocupando. De este lado, no la voy a fijar para que, pues, vean la diferencia. Ustedes, tal vez, no ocupan como el jaboncito o este tipo de cosas. Está bien, la voy a dejar así esta y esta con el jabón. Entonces, pues, bueno, lo que nos dice es que vamos a empezar a marcar como que... Si me ve ahí, como que pelitos. ¡Ay! Que creo que esto tiene un trazo súper finito. Vean, y sí se está empezando como que a... A marcar. ¡Wow! ¡Qué bonita se ve! Les voy a mostrar aquí cómo es que sus trazos súper finitos. Vean. ¿Ya vieron? Entonces... Yo siento que yo sí tengo como que bellitos al inicio, pero sí quiero sacarme más bellitos. Disculpen que no hable. Vean como que la ceja más... Más gruesa. Oigan, así es como se va viendo la ceja, aunque siento que el tono que pedí no es el adecuado para mí, porque mi ceja es como que muy, muy, muy oscura. O sea, entonces, este... Pues así es como se va viendo. La verdad es que el trazo es bastante finito y sí pigmenta, sí. Así que así creo que va a quedar esta ceja de este lado. No sé, como que se vea bastante gruesa. Pero siendo sincera, no me gustó con el terminado de... con el jaboncito. Entonces voy a hacerla del otro lado, aquí con ustedes. Y vamos a ver. Les digo que yo, del inicio de la ceja, la verdad es que... No sé, siempre quiero como marcar más el inicio de mi ceja, como con bellitos. Esta, recuerden que no va con el... Concéntrate, Sandra. En verdad, no le puse fijador del jaboncito. No le puse. Se ve algo despeinada, ¿no? O sea, como que ya se ve como despeinadona la ceja. Ahí está. No sé, yo siento que necesito más práctica con esto. Pero tal vez a las que ya les saben, como a los bellitos, porque yo realmente pues no necesito como que... Aquí miren, formarme mucho bellito. Ahí estoy formando unos en el final. Me voy a tener que borrar este que se me fue ahí. ¡Uy! Se ve como que muy... Voy a terminar de formarla bien de reveso. Así se ve ya de lejitos. Y no es por nada, no fue de verdad, no fue intencional parece. Pero hasta el peinado de Frida Kahlo. No sé, está como raro y chistoso esto. Pero me gusta, me gusta como se ve la ceja. Pero también viéndolo aquí ya de cerca, ya sí siento que el color del producto sí se nota. ¿No? O sea, se ve la diferencia, un poquito, ligeramente, en vivo, pues. Pero me gusta, me gusta como se ve. Entonces, pues bueno, como les decía, este producto hasta ahorita no, pues no transfiere. Yo creo que sí tiene buena durabilidad. Algo que sí no quedé muy convencida fue con el cepillo. Pues como es de silicón, viene bastante aguadito, bastante débil, no sé cómo llamarle. Entonces, para hacer este tipo de terminado con la cera, con el jabón, con lo que tú quieras, sí cuesta un poquito de trabajo. Y para, pues, normal, cepillarte la ceja, peinarte la ceja, está súper bien. Pero, pues bueno, así es como quedó. Ustedes díganme qué les pareció. Así que bueno, voy a terminar este maquillaje para que ustedes vean el look completo y regreso. Y pues, así es como quedó este maquillaje completo. Yo tengo que decirles de verdad que es un producto que me está ahorita, ahorita ya gustando. Porque en lo que yo me estaba maquillando y todo esto, estaba grabando otros videos. Y, pues, fui a cocinarme y todo esto. Entonces, hace como un poquito de calorcito. Porque vean, mi frente está con un poquito brillosita. Pero quiero que noten como no, pues, está intacta la ceja, los vellitos, aquí como marqué vellitos y todo eso. Está intacto. Le voy a dar un poquito aquí y no, no transfiere de este lado donde no apliqué la cera. Y no. Vean, incluso quiero que chequen esto de aquí, las líneas que marqué, estos son, estos no. Estos chiquititos que se ven aquí no se borran con facilidad. Entonces, pues, bueno, ya tengo bastante rato con, pues, con el microblading, con, con el plumón para cejas. Y yo lo sigo viendo, pues, prácticamente igual. Y la ceja de verdad me gusta, me gusta mucho como se ve. Entonces, pues, bueno, quiero decirles algo. Yo, como pueden notar, sí tengo ceja bastante oscura, como les vuelvo y vuelvo a repetir. Pero siento que este producto les funcionaría bastante, bastante bien a las chicas, pues, que no tienen como que tanta, tanta cejita. Y quieren como que algo bastante natural. Y tal vez no quieren gastar como en un microblading. Y este producto les funcionaría de maravilla. Yo la verdad es que ahorita que estoy pensando, no tengo como que modelo a la cual, pues, ponerle este y que ustedes chequen, ¿no? Pero es un muy buen producto. Siento que incluso puedo decir desde ahorita, ya sé, que, pues, es de mis favoritos. O sea, es ahorita, no sé, me gusta mucho. Me gusta mucho como quedó, chicas. Pero, no sé, estoy dudando si lo pido en el tono más oscuro o así lo dejo. No sé a ustedes qué opinan. Así que, pues, bueno, ahora sí, por mi parte ha sido todo. Y espero que este video de verdad les haya gustado y más que nada, pues, les sirva si tienen alguna duda sobre este, este productito. Si este video te gustó, no olvides, por favor, regalarme una manita arriba. Y si andas de visita, no te vayas sin suscribirte. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram y TikTok por si quieres pasar a seguirme. Nos estamos viendo en un siguiente videito. Bye.